Es un honor y una emoción difícil de describir estar frente a ustedes hoy, lo que significa el fin de esta etapa que a la vez es el comienzo de otra. Hoy celebramos no sólo los logros académicos de nuestros graduados, sino también la resiliencia y el espíritu inquebrantable que han demostrado durante estos tiempos tan desafiantes. Nuestros estudiantes han... Gracias por ver el video. Gracias. Y contribuciones, tanto en el aula como fuera de ella, han dejado una huella indeleble en nuestra escuela y en la vida de tantos estudiantes. Su legado continuará inspirando a las futuras generaciones. No se jubilan hoy sólo excelentes docentes, sino también y sobre todo grandes personas. Quiero compartir también con ustedes en este acto que marcará mi licencia como director de esta amada institución. Ha sido un privilegio liderar a esta comunidad tan dedicada y apasionada por la educación. Me llevo no sólo recuerdos imborrables, sino la certeza de que esta escuela continuará siendo un faro de conocimiento y excelencia. Gracias por hacerme feliz durante todo este tiempo. Gracias. 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 Gracias.